En este momento en Colombia las armas traumáticas están sobre la libre venta. No se requiere pues una mayor documentación o mayor requisito para adquirir una. ¿Qué se requiere? La cédula y pues el dinero con que poder comprarla. Básicamente hoy a día de hoy aquí en Colombia. ¿Qué se entrega con cada arma? Se entrega el manifiesto, la factura y un carné. Las armas son completamente legales en Colombia pues ya que ellas pasan primero por una revisión por Indumil, para poder importarlas hay que pedir un permiso Indumil, pasa por revisión por Indumil, se paga el impuesto en la DIAN, que ahí es de donde sale el manifiesto que se debe cargar con el arma y pues la factura de venta del establecimiento comercial donde se adquiera. ¿Así sea traumática de pronto no se le pide al ciudadano que antecedentes policiales o algo? No se pide absolutamente nada, no se requiere. Entonces, según lo que nos hablas de las ventas libres, ¿son legales también entonces la venta de estas armas? Correcto, son completamente legales, tanto así que también se pueden adquirir por internet sin ningún tipo de facturación más que el manifiesto. Ok, Isacian, ahora hablemos de la letalidad. ¿Qué tan letales son las armas traumáticas? Las pistolas traumáticas son armas que legalmente están constituidas como armas de fuego de letalidad reducida, las cuales están reguladas por el artículo 1801, que no habla mayor cosa sino solamente dónde no se deben de llevar y cómo no se deben de llevar. O sea, no se pueden llevar a lugares donde se desarrollen aglomeraciones de personas, manifestaciones, no se puede llevar en la cintura por el tema de intimidación, que ustedes pueden hacer una demanda de intimidación por el hecho de portar un arma o un elemento similar a un arma, que esa es una de las razones por las cuales más la requisan, por eso siempre se recomienda o llevarla en su caja original o llevarla en un bolso o en un carriel. Esa es como básicamente la recomendación que damos acá. ¿No se pide el salvoconducto como se conoce para el porte de estas armas? No se requiere ningún tipo de salvoconducto, ya que estas no son armas de fuego real, son armas de fuego de letalidad reducida, por ende no entran en el catálogo sobre armas reales, que las armas reales, como sabemos, están prohibidas desde el 2014, si mal no recuerdo, de una ley que sacó Juan Manuel Santos del permiso especial, que entonces ahorita pues los colombianos no tienen forma de, o es muy difícil adquirir una pistola real al día de hoy. Ahora hay un concepto que de pronto varias personas pueden confundir, sobre el tema de armas traumáticas y también el tema de las balas de salva, ¿cuál es la diferencia de una a la otra? Las pistolas traumáticas son aquellas pistolas que tienen la capacidad de disparar un proyectil, las de salva o de fogueo, ellas tienen una obstrucción en el cañón para evitar pues que salga cualquier tipo de proyectil y solamente cause el sonido, solamente eso.